Cobreloa empata y sale de una mala racha de goleadas y derrotas. Un empate que se puede transformar en una ventana para lo que viene para este equipo, que sin argumentos futbolísticos, sin contundencia futbolística, sin trabajo colectivo, logra con actitud en un partido extraño, donde el primer tiempo el dominador absoluto, aplastante, fue el equipo que dirige Miguel Ramírez, un equipo que en el minuto 8 del primer tiempo anota el primer gol en los pies de Diego Fernández, con un golazo. Luego su capitán Álvaro Ramos decreta el 2 a 0 y con eso el primer tiempo marcaba la tónica de una historia ya repetida por Cobreloa en los últimos partidos, que inclusive permitió que hinchas de Cobreloa de zona pacífico se fueran enojados del estadio para no seguir viendo lo que se anticipaba que era una debacle mayor en el resultado. Sin embargo el fútbol es fútbol, sin embargo el fútbol contiene elementos que son inexplicables. El fútbol no es de merecer, es de hacer. Y es en eso que en algunos pasajes de este segundo tiempo, sumado a los cambios apropiados que Nelson Soto hizo, este director interino de Cobreloa, donde hizo varios cambios, me quiero quedar con dos, me quiero quedar con los que considero que fueron relevantes al momento de cambiar la actitud del juego, el caso de García y el caso de este jugador bravo. Ambos lograron darle mayor ordenamiento a las líneas de Cobreloa y con ello darle mayor contundencia con intención de fútbol, lo cual permitió que en el minuto 74 se generara un autogol. En un gol raro, extraño, Casanova le dio un pase a su arquero Zapa y quien trató de despejar, pero se enredó y la pelota se le metió en su pórtico decretando el 1-2. Hasta ahí, ese hecho fue el relevante. Fue el hecho hito que hizo que este partido se transformara en otro partido. Así lo tomó Cobreloa y así se vivió. Tal es así que Insurralde, vía lanzamiento penal en una falta previa al jugador Arancibia, anotó el 2-2 y Cobreloa tuvo la opción de haber dado vuelta a este resultado y haber vencido a Deportes Iquique en las alturas de Calama. Y con eso, de pasar de ser un partido que tenía los mismos elementos anteriores de goleadas y derrotas, pasar a ser el partido que podría haberle hecho sumar de tres puntos para salir de esa zona peligrosa en la parte baja de la tabla de posiciones y mirar de buena forma lo que se le viene, que es la Universidad Católica el próximo fin de semana y luego Deportes O'Higgins de Rancagua para finiquitar lo que es esta primera parte de torneo. Y se espera que estos partidos pasen rápido, se cuentan los días porque de esa forma Cobreloa tiene tiempo para reestructurarse, para rearmarse y enfrentar lo que viene en la segunda parte de este torneo. Un partido que hay que cuestionar el arbitraje. Me parece que hay un penal que no fue cobrado para Cobreloa, las imágenes así lo dicen. Un arbitraje que dejó en duda su desempeño. Y también pone en duda el VAR. ¿Para qué está el VAR si no es para resolver situaciones que el ojo humano no puede resolver? Me parece que la mano del jugador de Iquique, de la defensa de Iquique, era clara para que se cobrara penal a favor de Cobreloa. Y una historia que hubiera sido mucho más favorable. Pero este empate es como una victoria que va a permitir reencontrarse con el fútbol, con la dinámica, con un equipo golpeado. Cobreloa es un equipo golpeado y este resultado es, repito, un punto de oro para las aspiraciones de Cobreloa. Luego de terminar el partido, escuchamos la declaración del presidente Marcelo Pérez, quien hablaba de que se están tomando el tiempo para elegir a la persona adecuada, el director técnico adecuado para enfrentar Cobreloa y los desafíos de este próximo semestre. Me parece una decisión inteligente tener el tiempo suficiente para tener un DT que tenga algunas características. Me gustaría sumarle algunas. Que sea altamente motivador. Se necesita alguien con nosotros de fútbol. Que permita que Cobreloa pueda, con lo que tiene, ya que lo hemos dicho en columnas anteriores, solamente tendrá opción, si tiene los recursos, a contratar solo a tres jugadores, tres refuerzos. Lo cual es poco para los cualidos del plantel que tiene Cobreloa. Ahora, es importante, luego de este resultado, hacerse varios análisis, varias reflexiones. Por ejemplo, a mis espaldas está La Bombonera, un estadio-templo de fútbol mundial, donde Cobreloa, en el año 2003, hace ya 21 años atrás, enfrentaba a Boca Juniors. Y lo hacía con un equipo con jerarquía, lo hacía con un equipo con hambre, donde su mayor fortaleza era el trabajo colectivo. Recordemos que el 28 de mayo del 2003, se jugaba ese partido por Copa Libertad de América, donde lamentablemente Cobreloa perdió 2 a 1, pero haciendo un buen fútbol. ¿Y qué tiene que ver esta columna con eso? Bueno, que se cumplen, estamos cerca de cumplir 21 años de esa gran instancia, donde son muy pocos los equipos chilenos que pueden decir que jugaron detrás de este estadio, de este gran estadio. Y lo que se viene tiene que ver precisamente con eso, de que Cobreloa, su mayor fortaleza, es el trabajo colectivo, es gente conocera de fútbol. Y esperamos de que esa situación se pueda reiterar, así como hace 21 años atrás, y Cobreloa volver a ser protagonista, como lo estaba haciendo una parte del torneo, ser protagonista del Campeonato de Fútbol Profesional Chileno.